Acércate. Te queremos contar un secreto profundo que el sol abriga y se confiesa al oído. Como Quetzal arremete el paisaje entre los gritos de las hojas. Un secreto es un lugar erguido de orgullo. Es virgen y milenario. En secreto vale la pena esperar para cabalgar sobre el mar. Un secreto siempre esconderá a otro y otro más. Guatemala es el secreto. Disfrútala.